Buenas, ¿cómo andan amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy grabando desde Quilmes Oeste, estoy grabando desde mi habitación de toda la vida, mi habitación de niña, mi habitación de adolescente, y estoy un poquito nerviosa porque estoy yo sola grabando. Voy a hacer lo posible porque este video quede bien en cuanto a video y en cuanto a sonido, así que espero que les guste. Y hoy voy a estar recibiendo a una amiga, a una amiga muy especial, que va a ser la estrella de este video porque ella está haciendo una aventura increíble. Pero como pueden ver, seguramente a mi alrededor tengo un quilombete acá en la pieza porque yo soy una persona extremadamente desordenada, así que me voy a poner a ordenar y bueno, voy a esperar a mi amiga que se llama Angie. Y antes de empezar les voy a contar un poquito quién es Angie. Ella es una amiga que yo conocí cuando estudiaba en el profesorado acá en Quilmes. Es una persona súper buena, que yo quiero un montón. La verdad que nuestra amistad perduró hasta el día de hoy, por más que yo me fui a San Luis y bueno, ya estábamos distanciadas físicamente, pero siempre seguimos en contacto. Es una persona que yo quiero muchísimo, que no tiene maldad, que es re simpática, es re alegre. La verdad que es re amorosa. Así que ahora la van a conocer y les va a encantar Angie. Oh, está cerrado. ¿Por qué le ponen llave a cada rato? Ahí está, ahora sí. Hola. Hola amiga. Hola. Amiga, adentro tengo una sorpresa. Amigo, que ahora lo podés creer. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo, lindo, lindo. Hola Angie, decíle. Hola. Hola, soy re chiquitita. ¿Quién lo diría, no? La menos pensada. Igual vos querías hacer madre. Sí, sí, yo quería. ¿Hasta cuándo te quedás acá en Quilmes? Hasta el 19. El domingo, eso de las 9 y media, sale el tren. Bueno, voy a hacer unos mates, ¿vale? Bueno, primero que nada, voy a presentarles a Angie. Ella es amiga mía del profesorado. Nos conocimos, este, ¿en qué año fue mía? En el 2017, de 2018. Sí, tanto. Sí. Un profesorado que jamás terminamos, claramente. Claramente que no. Nosotros estudiábamos artes visuales, por supuesto nunca ingeniería. Siempre arte. Artistas. Y vos, Angie, ¿de dónde venís primero? Bueno, yo soy de Ecuador. Soy de Ecuador, de Guayaquil, más que nada. Y estoy acá en Argentina hace unos 15 años, por ahí, creo. Sos más argentina que ecuatoriana. Me encanta Argentina. Me encanta, me encanta el mate. Sí, el mate, sobre todo. ¿Sabes que es un mate, de hecho? Así que ahora, vamos a la entrevista. Yo principalmente quería entrevistar a Angie porque ella se metió en una aventura que nunca nos habíamos imaginado. Ir en bicicleta por toda Argentina, junto a tu pareja, ¿cómo se llama? Brian. Bueno, Brian, le mandamos un saludo. Y también, tu gatita. Ah, Ipa. Se llama Ipa. Bueno, entonces yo lo que hice fue anotarme todas las preguntas que te quería hacer porque siempre que estoy entrevistando a alguien me pongo nerviosa y como que me olvido lo que tengo que decir. ¿De dónde salieron primero en bici y hasta dónde llegaron? Primero, bueno, somos de Baceteí, centro. Agarramos el tren, nos bajamos en conducción. Mi hija está llorando. Voy a averiguar qué es lo que está pasando. ¿De dónde salieron y hasta dónde llegaron en la bici? Salimos de Zalate y de Zalate le dimos todo derecho por la autopista normal. Y bueno, en Lima desmayé. Y después seguimos, seguimos y seguimos hasta llegar hasta Santa Fe. Igual llegar a Santa Fe duró como una semana, más o menos. Tardaron una semana en llegar hasta Santa Fe, digamos. Y así, ahora que me pongo a pensar, creo que llegamos una semana a cada provincia. Claro. Y el último destino que estuvieron, ¿cuál fue? Tucumán. Porque en verdad, por lo que vos me comentaste, querían viajar hasta Tucumán para visitar a la familia de tu novio. Sí, sí, tal cual. Y después, ¿hasta acá cómo volvieron? ¿También en bici? No, llegamos a Tucumán y teníamos que hacer algunos trámites. Y bueno, decidimos venirnos en tren. La verdad que son 36 horas. 36 horas de tren. ¿Y cómo se veía con el tren? ¿Bien? ¿Está bueno? Muy linda. Muy linda, nada que ver con los que eran antes. Claro. Ahora, la verdad que son muy cómodos. Vos tenés enchufe, tenés baños, tenés agua caliente, agua fría. Y bueno, gratis, ¿no? Claro. Vale, claro. Ay, volviste a tren porque tiene una vida. Sí. Vos lo dibujaste todo, ¿te acordás? Es el que llevamos al profesorado. Está hecho pelota. Amiga, vos, antes de hacer este viaje en bicicleta, ¿ya estabas acostumbrada a andar en bicicleta? Y con mi pareja, bueno, a veces había comprado una bicicleta. Y después me motivó para comprarme una yo. Claro. Y bueno, como tengo un amigo en Sobríguez que vende bicicleta, me dejó una re linda, un precio muy bueno. Era rosá, comillas. Me muero. Y bueno, y ahí comenzamos a andar. Andamos, andamos por todos lados. Nos íbamos a la ciudad, a Palermo. Claro. A Puerto Madero, íbamos a los ríos, ríos de Uso, ríos de Chacomús. Ah, claro. Entonces, bueno, la idea de viajar primero surgió en moto, pero a la moto le faltaba un montón de cosas. Cositas. Claro, cositas como para salir a la ruta que hubieran tenido problemas con la policía y demás. Y solo problemas, ¿eh? Claro, sí. Siempre viajar con seguridad y viajar. Sí, totalmente, sí. Entonces, la hermana dijo, che, ya que andan en bici todo el tiempo, ¿por qué no van en bici? Y ahí comenzamos a averiguar y es verdad, había un montón de gente viajando en bici. Es verdad. Y así que comenzamos, estuvimos un mes organizando el viaje, haciendo cuentas, nos compramos otras bicis mejor. Yo tenía una bici rosa con bichitos que andabas, viste, de pasear. Claro, sí. Y, bueno, me compré una con cambios. Claro. No era rosa con brillo, pero bueno. Pero igual, va muy bien y va muy bien. O sea, ustedes ya salieron con la idea de llegar a Tucumán. Es decir que ustedes ya sabían que iban a estar viajando meses, por lo menos. Sí. De hecho, vos saliste en febrero y estuviste bicicleteando hasta, ¿hasta qué mes? Hasta septiembre. Hasta el 12 de septiembre. Bueno, primero las bicis, compramos unas bicis que tengan cambios para las subidas. O sea, compramos parrillas y le pusimos como una tabla y arriba las mochilas. Y así, enduimos. Ah, y también, bueno, hay una cajita para nuestra gatita. Claro. Que la llevaba yo en la gata. Claro, porque van con eso, también con la gatita. Con nuestra hipa. Sí. ¿Y cómo ella va atadita? Cuando va en la caja, no la tenemos atada. Está carcelada, más o menos, porque tenemos una tapa arriba en la caja. Claro. O sea, más que nada porque ella salta. O sea, es un animal y se puede llegar a asustar. Entonces, para esas cosas, esos peligros, mejor ponemos una tapita, que ella está protegida ahí, que sabe que no va a pasar nada, y se queda. Y nada, la bici, la verdad que cuando llegamos, no sé, a La Rioja, que es La Rioja, en Chilecito, hay un camping que se llama Itihuasi, y ahí todos los mochileros, viajeros, de todas partes, se quedan ahí. Sí. Y ahí conocimos un montón de biciviajeros, y tenían altas bicicletas con alforja. Claro, ellos estaban bien equipados. Entonces, no sabíamos, o cuando arrancamos, queríamos arrancar ya y la aventura, viste. Pero por suerte, conocimos mucha gente, bicicleteros, que la verdad que nos reayudaron. Gente con mucha solidaridad durante el viaje. Sí, la verdad que sí, en todos lados. Y bueno, en Chilecito nos dimos cuenta y conocimos a gente, y bueno, lo bueno es que nos prepararon, ¿no? Y así, cuando llegamos acá a Buenos Aires, nos compramos unas bicis. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! Nos compramos unas bicis y ahora yo me siento más preparada. Más segura. Más segura. Porque las subidas en los cerros, la verdad que a mí va... Fue muy complicado, la verdad. Subimos en San Luis para bajar a Potrerillo. No, a Potrero de los Funes. A Potrero de los Funes, sí. Y eran como 11 kilómetros de subidas. De subidas, claro. 11 kilómetros de subidas en bicis. Sí, así que... Y que eran muy empinados. Así que estábamos subiéndolo, transpirando, viste. Pero bueno, cuando llegamos al Mirador, fue lo más satisfactorio. Claro. Valió toda la pena. Sí. Y después ya la bajada, viste. Sí. Volás. No, no puedo decir nada malo del viaje porque fue lindo. Fue muy lindo. Bueno, y ahora algo que mucha gente quiere saber seguramente, que es muy importante, es cómo se sustentan durante el viaje. Bueno, nos sustentamos con artesanías. Hacemos bolseras de macramé. Ahora las vamos a mostrar. De maripositas. Vamos a cambiar de lado a la toma. Ahí está. A ver. Muy bonitas. Cuando yo te conocí, vos no sabías hacer macramé, me parece. No. ¿Lo aprendiste a hacer ahora durante el viaje? Bueno, las mariposas sí. Sí, me la enseñó una piba en Chilecito. Una roja. Re buena onda. Ella viaja con su perro. Mira. Y su novio también. Y ellos me enseñaron a hacer estos. Y después mi pareja hace también estos. En realidad que me enseñó a hacer estos, es mi pareja. Claro, él te enseñó. O sea, fue como todo en el momento que dijimos, vamos a salir de viaje. Sí. Yo me puse a pensar y digo, ¿qué carajos vamos a hacer? Claro. A poder comer, ¿no? Claro, sí, básicamente. A comprar birra. Ay, amor. Hacemos pulsera, le dije. Claro, sí, sí. Así que me dijo, ay, tenés razón. Y bueno, ahí podemos comprar todos los hilos a once. Sí. Y también hacemos aritos. Hacemos aritos. Pero yo, nosotros lo que hacemos es comprar los dije, compramos dije y después los armamos. Claro. Y nada, a mí me encanta. Me encanta, es como quedarme en la carpa y armar los alitos mientras veo una serie. Eso que dijiste me hizo pensar en esta pregunta. ¿Dónde se quedan ustedes a lo largo del viaje? ¿Cómo van? Sí, ¿dónde se van quedando? Bueno, lo bueno es que existe el GPS. Y el CAP. Eso es muy importante. No sé cómo hacía la gente antes para viajar antes del GPS. Debe de ser una locura. Sí, la verdad que sí. Y nosotros tenemos el GPS y cada vez que vamos a llegar a un pueblo nos fijamos si hay camping o si hay algún centro deportivo, o algo del municipio, para poder hablar con el municipio o la policía y a ver si nos podemos quedar. Y si no, estamos por ejemplo en La Rioja, nos quedamos en medio de la ruta, acostadito. Claro, o sea, ustedes viajan con carpas. Claro, es una carta gigante de seis, así que metemos adentro las bicicletas. Todo. Y así que ahí nos quedamos muy tranquilos. Sí, 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 está bien. Me acuerdo de una vuelta que ve en la historia tuya que se quedaron en una iglesia. Sí. Eso fue en Mendoza. Fue en el parque de San Martín. La verdad es que a la tarde es hermoso, bello, pero a la noche también, obvio, en todos los lados hay inseguridad, ¿no? Sí. Y bueno, entonces nos habían dicho que no nos podemos quedar ahí a acampar porque nos pueden robar. Entonces comenzamos a dar vueltas y había un de la iglesia, Montserrat que llamamos iglesia. Bueno, ahí copiamos las manos, salió el señor y le preguntamos. Primero como que dijo que no porque no era, él no iba a ser dueño, no tenía permiso. Sí. Y después como que tuvo piedad de nosotros y nos dijo que a la mañana teníamos que ir. Claro, le dejamos a la noche. Y la verdad que estuvo bueno porque, bueno, después de tantos meses, ¿no? A ver, llegamos a Mendoza, eran tres meses que estuvimos en la carpa durmiendo a llegar a un lugar con camita espectacular. Ay, imagínate. El día siguiente nos bañamos y fue todo re hermoso. Muy lindo. ¿Vamos a comprar unas viernes? Sí. 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 Hola. Y ahora se están preparando, Angie, para volver a Tucumán, ¿no? También. Sí. Entonces, ¿estás? Y ahora estoy vendiendo todo. Vendí mis zapatillas, bueno, zapatos no. Claro, eso nunca se sabe cuando una puede necesitar los zapatos de taco. Con mis zapatillas las vendí todas y las vendí todas muy rápido. Qué bueno. Vendí tu ropa también, todo por Marquez Face. Sí, vendiste tu ropa también, todo. Vos tenés unos rollers. ¿Los tenés todavía? Sí. ¿Los tenés? Los tengo. Los quiero. Te quedo ahí. ¿En serio? Ay, no, me muero, amiga. Sí, pero ¿cómo te los voy a dar? Y porque si están en lo de tu mamá, ya los voy a buscar. Ay, sí. Ay, amiga, qué lindo. Sí los requiero. De una. Sí, los tengo ahí, boluda. Bueno, amiga Chin Chin, por el reencuentro. Qué bueno que nos vimos. Y no conocías a Gema. No conocía a Gema. Y eso era muy importante. La verdad que sí. Así que qué bueno que nos pudimos ver y ponernos al día. Sí, muy hermosa Gema. Bueno, Angie, antes de ir terminando el video, te quería preguntar cuál es uno de los lugares que más les gustó de Argentina y por qué. O sea, qué recomiendan conocer, ¿no? Los lugares que me gustaron de Argentina, bueno, fueron todos, ¿no? Pero el que más me llamó la atención, que me encantó, me quería quedar adivina ahí realmente, fue en San Luis, en Trapiche. Sí, yo estuve ahí un montón de veces en Trapiche. Es un lugar que salíamos a frecuentar ahora hace un tiempo que no vamos, pero es hermoso. Muy lindo, me encantó. Es reverde, está todo el río ahí en el medio del pueblo. ¿Vos sabés cuántos kilómetros habrán hecho ustedes en la bici? Sí, 1.400 kilómetros. 1.400 kilómetros en bicicleta. Sí, desde acá hasta Tucumán. Claro. 1.400. Y después de Tucumán, ¿a dónde piensan ir? Y después de Tucumán nos pensamos ir a Salta. A Salta, conocer buenos lugares ahí, a donde nos lleve el viento de Salta. Porque siempre decimos, bueno, vamos a algún lugar y terminamos ir a otro. Claro, sí, van por donde los lleve la ruta, digamos. Donde nos dicen, bueno, vayan acá, que acá es hermoso, vamos. Claro, sí. Nos preguntamos, vamos, vamos. Y después llegar a Jujuy. Es como el ciclo de este viaje también es llegar a Jujuy, conocer Jujuy. ¿Tienen pensado salir del país? Y después de llegar a Jujuy vamos a ver si vamos a alguna parte de Bolivia. Me gustaría comer comida boliviana. Ay, sí, debe estar buenísima. Dicen que es muy rico y me gustaría probar comida boliviana. Sí. Y después, no sé, tal vez, no te puedo llegar a decir qué es lo que vamos a hacer porque siempre cambiamos. La verdad que a veces la gente dice, uh, te vas a caer de hambre. Pero en realidad no, creo que comes más cuando estás viajando que cuando estás en tu casa. Porque hay mucha gente que da una mano a los viajeros. Demasiado, demasiado. La verdad que los lugares donde hemos ido nos han ayudado un montón. Más que nada con plata, vendemos, ¿no? Claro. Y comida, la verdad. Hemos comido muy rico. Qué bueno. Muy rico. Demasiado. Antes de hacer la conclusión, redes sociales, chicos. ¿Dónde la gente puede seguir su viaje? Y aparte también aportar, ¿no? Hablando de eso, Angie está vendiendo su anterior bicicleta. Y necesita venderla porque la está vendiendo muy barata y es una reayuda para ellos. Está vendiendo una bicicleta mountain bike a solamente 50.000 pesos, cosa que no existe. Así que ahí tienen la posibilidad de darle una mano a Angie y a Brian en su viaje. 50.000 pesos charlables. Se pueden charlar el precio, no hay problema. Bueno, buenísimo. Y entonces, ¿por dónde los pueden contactar? Tenemos Instagram. Tenemos un Instagram que lo estamos usando. Ahí subimos todas las fotos de la gata. Si la quieren conocer. Suben también las actualizaciones del viaje. Dicen por dónde andan. Las rutas. Qué rutas podés agarrar. Kilómetros. Cuántos kilómetros queda cada lugarcito. Pueblos. También muestran. También camping, que es muy importante para poder quedarte. ¿Y cómo es ese Instagram? Se llama viciando.3. Viciando.3. Ahí lo vamos a dejar en la pantalla igualmente. Y por último, gente linda, nosotros nos vamos a disfrutar de esta hermosa merienda quilmenia. Así que le vamos a pedir a Angie que nos dé un consejo para todas las personas que tienen ganas de salir a viajar. Y en especial para todas las personas que quieren salir a andar en vicio. Y el consejo que yo les puedo dejar a la gente es que no tengan miedo de seguir un sueño. Porque es un sueño esto de viajar y conocer lugares, ¿no? No tengan miedo y no tener límites tampoco. Porque hay veces que la gente alrededor que no tiene tu mismo pensamiento te dice un no. El no es el no de ellos. Así que no tengas miedo. Vos salí y no le das caso a nadie. Y la verdad que es una linda experiencia. Y ojalá que todo el mundo pueda hacer esto. Conocer y son tus raíces, no las mías. Pero son tuyas. Y las estoy conociendo por ti. Y vos también tendrías que hacer lo mismo. Yo cuando salí de bicicleta no tenía una buena bicicleta. Ni siquiera un... No estaba equipada. Salí con lo que tenías. Con lo que tenía y con las ganas. Creo que vos llegás a un lugar con las ganas. ¿Ves eso? Ganas de conocer. Plata y esas cosas no hace falta, la verdad. Bueno, ahora sí nos vamos a disfrutar de nuestra meriendita. Muchas gracias, amiga, por salir en este video. La verdad que hace mucho que quería hacer este video. Pero nunca coincidíamos porque yo estaba en San Luis. Y vos estabas por ahí, no sé dónde. Por ahí. Sí. Así que qué bueno que coincidimos otra vez acá en Quilmes. Otra vez acá en mi casa donde tantas veces nos reunimos. Ay, hermosa. Sí. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar en mi video. Y te deseo lo mejor como siempre. Gracias por invitarme. Y bueno, que confíes en mí. Que cuentes conmigo para todo lo que yo te pueda ayudar.